Hola chicos y chicas que tal estáis acaba de salir la nueva actualización de Wings Bluemix Quest la aplicación entonces he pensado que estaría genial hacer un vídeo descubriendo todos los nuevos avances que tiene la aplicación juntos entonces a eso nos disponemos así que venga vamos a empezar ya no he abierto la aplicación es la primera vez que lo hago ahora entonces bueno a ver que sale elija su bono diario vamos a ver cuál elijo no sé este he ganado 50 gemas de estas rojas pulse para continuar esto es totalmente nuevo porque esto antes no estaba y creo que también han cambiado todo esto de aquí en la parte de abajo vamos a ver no sé ajustes a ver graba vídeo sonar que es esto ha apagado música la música seguramente voy a tener que quitarla del juego para que no me salte el copyright así que si se va la música pues es por eso porque ha tenido que quitar hay un tutorial también se puede cambiar de idioma perfecto está en español todo bien podemos restaurar las compras y también otras aplicaciones bueno bueno vamos a ver la tienda a ver si han puesto cosas nuevas tenemos a bloom activada fijaros se han puesto todo nuevo nuevo a flora podemos activarla oye pues voy a poner a flora porque es el nuevo personaje de esta actualización la ropa básica con el uniforme escolar de bloom traje de acción de bloom que es de pago cosa que no creo que vaya a comprar traje de motociclista de bloom o sea tiene diferentes efectos la ropa esta hace que vaya un 15 por ciento más rápido y la otra reduce la colisión un 25 por ciento el vestido real para ocasiones muy especiales este parece ser que se puede desbloquear pero claro habrá que tener el código que suelen venir en muñecas sirenix de bloom el bloomix veo que los códigos que metí anteriormente me los está guardando porque el sirenix y bloomix me parece que eran los dos de código así que perfecto ah no era el bloomix y el mythix que ya me estoy equivocando que bonitas las imágenes también tenemos la scooter y jinete del viento de bloom también es de pago magia vale aquí tenemos diferentes como poderes no sé para que duren más tiempo pero bueno como tampoco tengo muchas gemas no voy a usar y aquí podemos comprar las bueno son cristales vale que bueno 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 hasta 50 euros por favor y más ah bueno es lo mismo caracteres vamos a jugar con flora la activamos y la pari uy ah aquí hemos visto los de bloom claro claro ahora tenemos a flora con el traje normal la de acción y aquí pone una cosa súper rara yo creo que eso es un error del juego tendría que poner el precio no supongo motociclista si le doy que pasa no pasa nada ah si uy vale ay bueno aquí tenemos un poco de fallo a ver la aplicación aclárate bueno si que eran de pago esos y este también es de código el vestido real que bonito ha quedado el sirenix que lo podemos activar tenemos el bloomix que se puede poner con llave lo tengo con llave no encantaría jugar con flora bloomix o mythix también estaría muy bien y tenemos la scooter de flora que es igual que la de bloom pero diferentes colores y el jinete del viento bueno vamos a poner a flora sirenix que al final es lo único que podemos usar sin tener que pagar nada extra vamos a ver que más cosas hay ay que guay que esté aquí como volando y no sé carrera del bosque es que hace mil que no juego a esto sabéis entonces ya como que se me ha olvidado como era la cosa o sea antes de jugar podemos cambiar todas estas cosas bueno a ver yo quiero ver los niveles y todo esto a ver si han cambiado cosas ala que guay guau es súper súper diferente pero me encanta alfea mapa de aventura que guay uno ves esto como el polvo mágico pasa por todos los niveles hay con imágenes de los jefes bosque oscuro hay que chulo está buenísimo la verdad que han trabajado muchísimo esta actualización no me extraña que les haya costado como un año que salga ahora tenemos domino hay que bonito el castillo es que me encanta me encanta me encanta como veis estos niveles los tengo pasados porque me pasa el juego entero y desde entonces ya no jugué más alfea jardín bueno y las traducciones un poco tal desbloquear el capítulo 4 y no sé qué texto pone ahí abajo extraño bueno y esto sería el nuevo mapa supongo porque este no lo tengo hecho yo había hecho todo y continuará solo han hecho un mapa nuevo ay qué pena pensaba que iba a ser más no sé bueno qué os parece si jugamos un nivel de estos nuevos y si os gusta no sé este tipo de vídeos pues puedo ir jugando los demás niveles 25 no sé verdad pues habrá que desbloquear y cómo se desbloquea oh sí pagando anda ya ostras tengo que pagar por todo en este juego o qué madre mía pero cuánto valdrá esto si es que no pone ni dinero me cachis cuánto vale esto pues bueno pues nos tendremos que quedar para otro día que adivine a ver si no vale mucho pues lo compro y lo jugamos vale pero si vale pues bastante pues va a ser que no pero qué pena no sé pensaba que iban a hacer el nivel este gratis ¿no? ya que lo no sé actualizan y esperamos un montón bueno pues voy a jugar ay ahora no sé cuál jugar pues este mismo el 24 el que era el último antes ya no me acuerdo ni cómo era pero bueno misiones semanales tenemos que llenar todos estos cristales colgantes y la hora bueno el tiempo ¿no? que te cuesta pasar el nivel bueno vale ah vale vale estas son las misiones semanales que le quedan 1067 horas para que se hagan vence a la reina escarablata colecciona 10 fragmentos dependiente obtén 1000 puntos en una sesión de carrera en el bosque bueno bueno primero vamos a no sé a probar sin más a jugar porque decían que habían cambiado también las texturas y cosas así entonces venga que sí empezamos el juego uy tenemos a Flora con el traje de princesa que guapa hola esto ya no me acuerdo va un poco rápido esto ¿no? ah que este es el jefe hoy me cachis este jefe es muy complicado eh bueno yo lo voy a intentar es que ya ni me acuerdo como era esto ay pero como no dispara o que no le hace daño pero como va ha cambiado bueno 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 lo voy a salir porque es que Flora no echaba los poderes entonces no se puede conseguir o sea que pone aquí equipo y currículum ¿qué es esto? ah equipo vale vale currículum currículum ¿por qué le dan a currículum como reanudar el juego? no se es un poco extraño bueno vamos a jugar a otro nivel un poco más sencillo que es que solo quería volver a empezar no se jugar así un nivel normalito vamos a ver uno normal pues el dos venga así podemos ver si han cambiado algunas cosas o igual está todo igual no sé ya veo que al menos ay esto se mueve antes no se movía que guay pues sí que se ven mejoras y todo esto ¿no? pero también veo que hay algunos fallos ¿no? como hemos visto antes pero bueno supongo que ya lo irán arreglando en las próximas actualizaciones ay este monstruo ¿qué hace aquí? ay 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 no me voy a caer me cachis ala como se cae contra el suelo ay me he chocado bueno bueno cuánto obstáculo por favor bueno bueno no sé si vosotros veis alguna diferencia más pero ay esto es diferente ay que guay está más bonito eh lo de hacer el patrón y creo que el cristal este también es diferente antes no era así como verde ¿no? y estos cristales del medio también me parece que antes eran ay es que no lo he visto parece que también eran como oye paso por debajo estos se mueven antes no se movían así ¿no? ¿no? no sé estoy un poco confusa como hace mil años que no he jugado y estos bichos pues ah me hacen ir más lento oye pues sí que hay muchas cosas nuevas o igual es que se me han olvidado no sé pero yo creo que todo esto antes no estaba ya sé que me salto cosas eh joder que monstruo tan borde ¿ves? está todo como más animado más movido antes era todo mucho más estático ¿no? o eso al menos me parece y como consigo el poder es que con la de veces que me estoy pegando no puedo transformarme en nada que eso es lo que quiero porque quería ver con vosotros como vuela otra vez se me cae ay que este se mueve bueno ya hola que bicho tan grande ¿habéis visto ahí arriba? había un bicho enorme por favor pero que cuantas cosas han añadido ¿no? y además todos estos soldados como que se mueven todos justo cuando voy a pasar ay este que me toca ya me puedo transformar en nada bien esto es lo que quería hacer y justo se termina el nivel es que que suerte la mía es que soy buenísima en los juegos ¿no? diréis que no ya ya lo sé que soy malísima pero es que hace mucho que no jugaba también es verdad siguiente nivel pues no funciona el botón ¿no? le doy no esto no funciona madre mía creo que el juego a ver sí que ha mejorado muchísimo pero o sea como veis hay muchos fallos estos textos enormes pues no tendría que haber faltan los precios hay botones que no funcionan y casi bueno los niveles que han añadido nuevos son todos de pago entonces este botón tampoco funciona no puedo ir para atrás ay bueno misión fallida ya lo sé ya lo sé pues nada chicos como no puedo ir a nada porque los botones no funcionan lo vamos a dejar aquí vale ya me voy a informar a ver cuánto valen los nuevos niveles y todo esto y también si se arreglan estas cosas que están fallando de todas formas la actualización esta la verdad es que está muy muy bien está genial todo el trabajo que han hecho ¿no? solo faltan estos pequeños detallitos por arreglar pero bueno decirme en comentarios a ver que os ha parecido y si vosotros también jugáis esta nueva actualización pues no sé decirme a ver que eso está apareciendo si veis diferencias con lo que se jugaba antes ¿no? la anterior versión pero bueno esto es un vídeo extra así que quería hacer porque bueno ha salido esto nuevo y me emociona y yo pues pues lo grabo pero bueno oye muchas gracias por verme ya sabéis como siempre vais a ver el vídeo del especial 1000 así que bueno espero de verdad que os guste muchísimo porque me está llevando bastante tiempo quiero hacerlo bien pero bueno nos vemos muy pronto en el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video